Hola, ¿cómo están clientes de YouTube? Pues hoy día vamos a continuar con la parte 11 de la sección que estoy haciendo Así que aquí están Y la verdad es que ya llego a los likes 10 likes Y justo, yo pensé que iba a llegar un poco más, pero bueno Y vamos a buscar también el comentario Aquí está De No Alberticense, que es de Smasher No pensaba que ibas a morir en mis layouts Pero fueron buenos intentos Fueron crack Pues el nivel de mi hermano XD, él me insistía que los hubiera XDXD Bueno, y yo le respondí aquí Te agradezco a mí por participar en esta sección Era genial Ahora pues vamos a fijarlo Y ya está Ahora El que escogí fue este Obviamente es aleatorio Porque solamente eran dos Nada más Y salió el de mi amigo Héctor Manuel Palomino Lolaik Que dijo Yo esperando que algún día aparezca mi nivel en mi perfil De mi perfil en uno de tus videos Cosmos 890 Y yo le respondí Gracias por el comentario amigo Así que le voy a poner aquí Modificar Está seleccionado para esta sección Uy, es mayúscula Bueno ya Dis Disculpe por la mayúscula Pero es que No pensé que lo tenía activado Y bien Solamente queda Ver su Su perfil Y sus niveles Y lo que tenga Así que Vamos al que de Bien Vamos a ver Ahí está Vamos a actualizarlo 791 Vamos Llegamos a los 800 Sí o sí Y aquí está El de comunidad Que ya somos 10 Vale Obviamente Ahí está Unleger Albertito Ahí está Smash Somos 10 amigos No sé hasta cuándo va a terminar esta sección Pero ojalá que siga Hasta completarlos todos Listo Vamos al Usuario que nos toca Que es Cosmos 890 Ahí está Cosmos 890 Tiene 3922 estrellas 5509 Diamantes 123 Monedas 809 User coins Y 95 Temos Y bueno Tiene publicaciones GD es el mejor juego del mundo Vale 2000 estrellas GG Que triste es la vida Alguien quiere ser mi amigo Bueno Solamente son los Las publicaciones que tiene Así que vamos a dejarles un like Aquí en el último Que me No me parece el mejor juego del mundo GD Pero Es bueno A mi en lo personal Me gusta muchísimo El El GD Y bien No tiene cuenta de YouTube Aquí puesta Bueno Entonces solamente vamos a ver Sus niveles Y después agregar Así que Vamos a ello Tiene 6 Uh Vale Vale Bueno Comenzamos con el último Panasonic A ver No me digas que es de Guita Vale Y todavía esto Ahí está Vamos a descargarlo Dice Copia de Panasonic Easy Vale Todavía lo admite aquí Es Es una copia De Panasonic Easy No sé por qué Esto demora en cargar No sé qué pasa Vale ¿Por qué? ¿Por qué me demora en cargar? ¡Por fin! Ya era hora Y bueno Primero vamos a ver No Imagino que será de él O de una copia Easy Que ya se eliminó Pero bueno Vamos a ver Bien No sé si No sé por qué no lo edité Pero bueno Ah Y se me está Un poco lajeando Pero bueno Pero bueno Bueno voy a darle un lo edité Antes de que Explosione la PC A ver Vale Bueno por Me conformo con pasar La primera parte Además que es Es Easy Dice Tampoco No es que sea tan complicado Ahí está Un duro A ver A ver si lo hago bien Esa vez Bien A ver Lo que tengo que hacer Creo que es Mantener la nave Si es que se puede Acá No Es un aflatino Bueno ya Lo siento No sé cómo No sé cómo hacer eso Así que Voy a poner aquí Carita contenta No Carita contenta Carajo Ahí está 9% 9% ¿Qué pasa que? Vale Quedé segundo Ok El Cosmo Quedó en 37% Like Y esto Esto es un 9% Yo lo pondría 9% Vamos al siguiente Además porque también Me está lagiendo Electronic Way Wtf A ver Ah es un Way Challenge Ok Tiene original Ah es copiado Vale vale Bueno Vamos a ver Qué es esto Vale No lo veo mal No lo veo mal Ok No sé qué pasó ahí Pero bueno Vamos a seguirlo más El nivel Ok Ah vale Era un poco más distinto O sea Son diferentes estilos Creo yo Por favor A ver si También Puedo ver bien Los obstáculos Cuando Me cambian Demon Speed Demon Wtf Vale Por ahora Está aceptable Bien Voy a la mitad Creo Más de la mitad Ya Solamente te pido Luis Que no la cagues Uff Uff No puede ser No puede ser Pero aunque sea Avíseme de que Iba a cambiar el color No Es que Ni siquiera lo sabía Pero bueno Lo voy a poner aquí Es un buen reto No está mal Buen reto Me ha gustado Creo que si hubiera previsto eso Tal vez me lo hubiera pasado Que pues estoy Primero Vale Primero Eh Amigos No Like Y esto es No es difícil Solamente tienes que saber Donde darle Así que yo le voy a poner Un 7 Es un hardware para mi Vamos al siguiente Que es Nah Con 4 as A ver A ver A ver que dice El nivel de mi primo XD Vale Es el nivel de su primo Venga Mi por qué tiene tantas orbes ahí dispersadas ¿Qué? Ah Creo que es así Vale Si era Si era así Pero es que como iba a saber Si está Todo invisible Vale Ok Es que ni siquiera Lo capturé Bueno Esto está difícil Pero es que me había La bendita nave A ver Tranquilo Tranquilo Sé que puedes Pasarte esto Por lo menos Ahí está Muy bien Tranquilo Ok Vale No me espere eso Vamos Vale No Bajes la Guardia Ok ¿Qué más sigue? Vale No agarre la otra moneda No sé por qué Bien No la No la Bien GG Si me tomaba por arriba Me moría creo Vale Una coin No está mal No está mal Voy a poner aquí Me gusta Con Un GG Estupendo A ver Estoy segundo Bueno Se lo pasó con las tres coins Obviamente Además que yo Yo lo tomo como un reto Así que esto es un 5 No es difícil Yo me lo puede pasar Goditer X WTF Pero Pero que tiene en la cabeza la gente Bueno no hay descripción Ok Porque Sería copiado Lo voy a revisar ahorita Bueno Es un tinio O sea Va a costar Vale Ok O sea Es un tinio O es un long Porque va avanzando Un poco Un poco menos Del porcentaje Vale Perfecto Ay Dios Venga Sé que puedo Sé que puedo Por lo menos Llegará un buen porcentaje Vale Tum 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 Ok Vale Tum 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 Uff Vale bien No lo acabes Es que ni siquiera me acuerdo El Goditer Así que No Cunches Bueno Voy a Tratar de llegar hasta ahí Si no Pasa otra Ese fue mi error Porque debería haber previsto El erizo Pero no No pude No sé por qué Se me apagó el cerebro En ese momento Uno Dos Ahí está Ahí lo hubiera puesto La letra de Goiter Pero bueno No importa Está bien Este es un Goditer Nerf Piao No 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 Joder Otra vez Quizás me lo pase Ya más de la mitad A ver si Es una nave Curveada No sé Eso tendría que verlo Si es que llego Si no Pues paso a otro Venga Ok Vamos Tú puedes Bien Muéstrame la carita Pues el Goditer Merfian está tan mal Aunque Aunque sí Hay algunas partes Que no deberían estar Y no tendría que ser Tampoco tan fácil Vale No se me lajea Bien Por favor Uf Estoy a 190 Pulsaciones Estoy a 190 Digo Vale 81 No me di cuenta De esa trampita Lo hubiera puesto Aunque sea un color Llamativo Para saber Lo dejé muy abajo Bueno Está mal Lo voy a poner aquí Buen Intento Bien 190 Pulsaciones Buen O intento Que buena A ver Soy tercero Me lo hubiera pasado Creo que sí En cuatro intentos No está mal Like Y esto es Es fácil No es difícil Solamente que yo soy pelotudo Sí Me quedan dos Uno medium Y uno short I am like this A ver Una carita feliz Y esto Bueno Es una copia Me imagino O Lo Ta Ok ¿Y cómo es esto? Ah vale Lol No me pongas No me pongas Partes tan complicadas Partes tan complicadas Vale Venga Vamos Sé que puedo darle No saben cuánto cuesta Hacer una nave Así curviada No A ver Si llevo el UFO de nuevo Y la cago Se acaba Se acaba El El intento Si es que llego Si es que no Tan mal es que no llego Vamos Ya, listo, llegué Me morí, como siempre Vamos a ponerlo aquí Intento Ahí está Dios, es que está complicado en esas partes ¿Qué? Se lo pasó, normal, 3, 120 Atenz, 13, 3, wey, pasado legalmente Wow, increíble Yo no lo pude hacer Bueno, Cosmo también se lo pasó Soy segundo Solamente una vez, nomás fue el primero Pero bueno, vamos a ponerle De lo que he visto, es un 7 Imagino que habrá partes más difíciles El último es Michigun No hay descripción Imagino que es él No veas que son saltos de Michigun Ahí está A la primera, el salto de Michigun Listo Yo pensé de que posiblemente me moriría en el salto de 3 Pero bueno, no, no lo hice Así que lo voy a poner aquí Primer intento Bien Todo se lo han pasado Joder, soy tercero, ok No hay ningún problema Like y esto es Es un salto Así que Yo le pondría un 2 Y sí Y bien Ya se acabó Todo lo que tenía que jugar Ese goditer Me ha cagado bien Me ha cagado bien Pero bueno Ya está Solamente falta agregarlo Ya que no tiene canal de YouTube aquí puesto Así que lo vamos a poner aquí Hola Soy LuisXX20 Como siempre Tengo que presentarme Y listo Este sería la parte número 11 Los requisitos ya saben son Ahora 11 likes O más 11 Sé que podemos hacerlo En algunos otros videos han llegado a más de 11 15 Han llegado a 16 Han llegado también a 12 11 Así que Sí pueden Y obviamente Que Nuestro amigo Cosmos 890 Pues comente en el video En este video que voy a subir Así que Yo soy LuisXX20 Nos vemos Hasta la siguiente Chao